Hoy en el Hospital de la Baxada están finalizadas obras realmente muy pero muy importantes que tienen que ver con mejorar la salud del hospital de referencia de toda la provincia de Entre Ríos, que es ni más ni menos que el Hospital San Martín. Esto significa refuncionalizar lo que habíamos habilitado en época de pandemia, hoy esto se ha transformado con una inversión que supera largamente los mil millones de pesos en camas de internación intermedia, se están habilitando 25 nuevas camas y aquí una terapia intensiva que la verdad que es modelo, una terapia intensiva con capacidad para 15 nuevas camas, con dos camas de aislamiento que nos da la posibilidad de hacer frente a ciertas situaciones de emergencia, pero también en lo cotidiano, en el día a día, poder ir atendiendo las necesidades que surgen de la población. También la interconexión del Hospital San Martín, aquellos viejos pasillos que se pusieron provisoriamente en 1978, que eran todos de chapas, muy oscuros, bueno, esto se ha cambiado todo, hay una interconexión muy moderna que permite una más ágil y dinámica refuncionalización. Y en la planta baja se ha hecho una guardia para casos urgentes que tengan que recibirse y poder derivarse a otros lugares. Es decir, se han ampliado en su capacidad operativa el Hospital San Martín y también esto se inscribe en todas las obras que estamos llevando adelante en los 65 hospitales con los que cuenta la provincia de Entre Ríos. Gracias. 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 Gracias.